hola mi nombre es claudio y les voy a enseñar a hacer un colgante como este los materiales que voy a utilizar en este caso va a ser alambre de cobre del número 24 pero ustedes pueden utilizar alambre de lo que quieran de plata o de bronce ustedes pueden usar cualquier piedra de cualquier tamaño que ustedes quieran yo voy a usar esto para que sea es muy poco grande pero para que sea más visible para el vídeo estoy cortando cinco piezas de alambre de 12 pulgadas y dos de 18 pulgadas pongan todos los alambres juntos por el centro después tuerzo tres veces todos juntos por el centro después los separo de cada uno de los alambres como si fueran las patitas de una araña empiezo a tomar alambres cercanos uno al otro con la separación de de un cuarto de pulgada hago tres torceduras al alambre de dos en dos pero yo tengo dos de la separación de los cuáles que están cerca de dos de un cuarto de pulgada y por un cuarto de pulgada y luego empiezo a las patitas de dos en dos así es como queda el alambre después de darle una vuelta a todos los a todos los alambres haces lo mismo con la segunda vuelta dejando un hoyo más o menos similar a los anteriores you're going to use the same method leaving one-fourth of an inch separated and then twisting them again three times va a llegar un momento en que es imposible mantenerlo plano y va a tomar empezar a tomar una curva como si fuera una copa you'll get to the point where it's not going to be flat anymore it'll start being curved as if it were a cup es el momento en que podemos poner la piedra en el centro this is the moment when you can put the stone that you'll be using in the middle y hay que seguir torciendo el hilo de dos en dos alrededor de la piedra you have to continue to twist the wire two together vean siempre dejando huecos lo más próximo a un octavo de pulgada you can make sure that you're leaving bases about one eighth of an inch a la piedra yo Música Música Asegúrense de ir enredando la piedra por todos lados. Música Música Cuando llegamos a este punto, donde tenemos muchos alambres y ya un poco de piedra por enredar. Música Empezamos a cortar el alambre, pero primero tenemos que aprender otro tipo de enredar el alambre. Se los voy a mostrar. Música Esta es la torcedura que nosotros estamos haciendo. Música 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 Siempre tomen el alambre más corto para hacer el enredo de la cuerda de guitarra. Después de enredarlo tres o cuatro veces, lo cortamos. Repetimos lo mismo con otro par de alambres. Escojan el más corto para hacer el enredo de la cuerda de guitarra. Escojan el más corto para hacer el enredo de la cuerda de guitarra. Corten. Cogemos otros dos y hacemos lo mismo todo alrededor de la piedra que nos sobra. Seguimos dos otros y hacemos lo mismo. Seguimos alrededor del enredo de la piedra que estamos convertiendo en la piedra. ¡Suscríbete al canal! De esta manera ya redujimos a la mitad el número de alambres. Seguimos enredando de dos en dos de la manera que lo hemos venido haciendo. Cuando veamos alambres muy pequeños como este, lo cortamos de una vez. Hacemos. Si, es un cable que es muy corto, lo cortamos. Ahora sí, cuando llegamos a la punta de la piedra. Cuando llegamos a la punta de la piedra. Tomamos todos los alambres juntos. Tomamos todos los alambres juntos. Y los enredamos. Y lo cortamos. Ahora, vamos a dejar un ojillo para meter una cadena o una cuerda como esta. Para hacer esto, este ojillo. Ahora, vamos a hacer esta abierta. Para ello, agarramos los alambres más largos y los torcemos juntos. Y cuando tenemos alrededor de una pulgada de largo, los juntamos en la base del ojillo. Ahora, vamos a ponerlos juntos en la base de esta abierta. Empezamos a cortar de uno en uno los alambres y seguimos enredando los que nos quedan todavía. Empezamos a cortar de uno en uno los alambres y seguimos enredando los que todavía tenemos. Lo metemos por adentro del alambre para que no se safe. Y lo cortamos finalmente. Y así es como queda nuestro pendiente. Gracias por atender a este video. Gracias por atender a este video. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!